. Por primera vez, Jorge Real abrió las puertas de su casa y mostró una valiosísima colección. Jorge Real no está pasando el mejor momento de su vida por el escándalo mediático en el que se vio inmerso por la furia de su hija en contra de él. Las relaciones con Moren están cortadas y la semana pasada, faltó algunos días. . Ahora, renovó energía y mostró una impresionante colección. ¿De qué? De arte. . . Jorge Real no está pasando el mejor momento. . . El viernes el sitio primiciasya.com indicó que en América Televisión le ofrecieron tomarse unos días de licencia. . . En principio, Real no había aceptado, pero al ver que el conflicto no amainaba, decidió desaparecer de la pantalla por unos días. . . Está muy bien, que se tomó una licencia por estos tres días tal como se lo ofrecieron las autoridades de Len y Soray que, al momento de la publicación de esta nota, está confirmado que el próximo lunes regresa a su programa. . . Y para prepararse para su vuelta al trabajo, Jorge Real decidió renovar energías. . . . Hoy es el día en que las obras cambian de lugar. . Es un rito. Es mover la energía. . . . Es buscarle un nuevo lugar para que se vean más hermosas. . . Es un mimo para el alma. . . Por suerte viole y emamearán de asistentes. . Así todo es más fácil y dulce. . 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